a ver abrimos mapa aquí si voy a poner marcas porque aquí si se permite poner marcas luego no habrán marcas de acuerdo nos va a tocar nos va a tocar afrontar Rude Gismar entonces lo que vamos a hacer es esta esquina va a ser la más conflictiva vamos a repartirnos dos y dos por cada lado de la calle y muy lentamente aquí vamos a tener que hacer tiro tiro de larga o sea mucha precisión aquí creo que hay una casa en la que podríamos tomarla como para recordarnos un poco hasta ver que todos equilibradamente tanto las otras patrullas como nosotros estamos entrando a la vez porque si nosotros entramos primero comemos mierda entonces el punto de reunión es mi marca de movimiento de acuerdo ese que cuando muramos nos reunimos allí sólo somos cuatro hacemos fuerte y podemos seguir afrontando el punto desde la de esa esquina y esquina de observación hacia la iglesia que es donde está la casa esa vamos hablando con yo hablaré con radio para ir viendo cuál es la situación para entrar a la vez y no sufrir nosotros en la marca de defensa toda la hostia del enemigo básicamente que es donde seguramente no encontremos el follón vamos a evitar los humos porque si no no vamos a tener visión nosotros ni la mg que se colocará en la marca de infantería enemiga y vamos a no lo para médico lo que tenemos que hacer es cubrirnos entre nosotros y luego mucha observación en la marca de vehículo ligero que va a ser seguramente el sitio la marca de los vehículos va a ser donde seguramente recibamos el mayor fuego porque como no vamos a actuar hasta meternos y que no que hace las esquinas cuida con esas con esas dos marcas el resto pues dos por un lado dos por otro no no mantenernos en el centro de la calle que va a ser donde vamos a tener la balacera y palante poco a poco en coordinación con los otros equipos como estamos en minoría hay que cuidarnos mucho vale las granadas se usan específicamente cuando yo diga pero si hay en un momento en el que es prioritario que lo utilicéis para pues yo no sé porque hay un obstáculo y detrás del obstáculo hay varios enemigos utilizarla pero intentar reservarla porque seguramente la necesitamos para hacer avanzadilla de acuerdo sólo dos tenéis granada porque no tiene granada yo tengo dos granadas de fragmentación distinta que no sea que vale pues rico y yo somos somos puentes en éxito ya iremos en cabeza en cada en cada lado de la calle y detrás de éxito da igual soporte médico y el otro detrás el soporte mejor a tu lado no sí bueno técnico detrás mí o sea técnico detrás de gico y mía vale que comience el evento dejar espacio entre las patrullas para no mezclarme y confundirnos vale vale ahora la beaker que va delante nuestra tirará hacia la derecha para ir hacia la iglesia vale pues nosotros ya hemos llegado a nuestro punto de partida esperamos a las órdenes de que vosotros avance para avanzar nosotros vale cojamos la esquina de la izquierda chicos aquí vale baker está yendo hacia la derecha ya y esperamos las órdenes de que ellos mueven para mover nosotros vamos a utilizar bastante bien para cubrir cuál no creo que es la que está mis 12 en 270 creo que hay una casa allí que tiene una zona en el tejado abierta pero creo que está en otro lado también tengo mis dudas sí 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 veo ahí no hay saco en la puerta puede ser que se puede entrar y tomarla ya ya sé cuál dice en la que está a la izquierda de la de los vinos no creo que si no me equivoco igual pues tenemos tiro a la carretera igual no es una afirmación vale pues ahora cuando lleguemos si hay entrada la tomas con con eso y vamos manejando desde ahí nos quedaremos cerca avanzando que no podamos escuchar estoy a la espera de que me den confirmación de que comienza la operación para empezar a nosotras vamos 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 pico por la derecha con eso está abierta la casa me voy a guiar está abierta está abierta subo si sube y enzo colócate con nosotros por la parte derecha juego vehículo será uno de nuestros semiorugas que abandonamos antes ves algo vale avanza en eso cubre la siguiente esquina izquierda duke quédate un poco atrás por si hay que hacer enlace con gico espérate en un segundo que me comunique vamos a movernos para para asegurar el semiorugas vamos a bajar al centro de congente recibido estoy en la esquina sureste por ahora no tenemos ningún tipo de encontronazo y tengo aquí delante un semiorugas que por lo visto abandonaron en la la retirada a nuestro está activo a vuestra orden procedo a entrar en la plaza darle el aviso a gico de que si en un minuto no ve nada se reúna con nosotros vamos a entrar a la plaza son amigos confirmado avanzamos avanzamos vamos ojo con las esquinas vale acaba de abatir gico a un enemigo recibido dile que se reúna con nosotros somos amigos somos amigos ve el montículo de de que hay a la derecha del semiorugas activo oficiales estamos en los patios del sur hemos entablado contacto con el enemigo contacto con el enemigo también nos tira quieto 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 por el callejón que hace la ahí ahí nos están estamos en plaza tenemos contacto con el enemigo delante en los soportales aguanta esta posición hablo desde la radio del semiorugas de plaza tenemos contacto directo frontal parte de los soportales derecha de la plaza emsua 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 granadas en los soportales enemigos en el humo muerto muerto uno en el humo duque toma las cajas de la derecha hay que ampliar un cerco oído permiso para tomar la casa de la izquierda hasta que tiene la puerta abierta y limpiarla si 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 entra y toma posición arriba quito suministros que hay aquí enemigos no 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 prioriza prioriza las muertes enemigos en los soportales enemigos en los soportales en la primera columna de la izquierda tiro granada cuidado granada amiga mira a ver si ves algo por el oeste abatido en esos soportales tiro a la cabeza tenemos en esos soportales dirección 330 en el camión que tiene el culo hacia nosotros con con el esto con recibido granada granada enemigo lazo granada 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 me recibe duque que había infantería nos vamos a iglesia que teníamos infantería por ahí ayuda y ensua ayuda aguanta 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 aguante soldado aquí oficial es preciso de un médico urgente en la plaza tengo a mi a mi doctor herido enemigos en el camión de la entrada del pueblo no dispongo de médico para enviar oficial te hablo desde el destacamento tenemos varias bajas mi médico está empezando a levantarnos cuando acerque a ellos otra vez si puedo le mando a tu ubicación vale recibido muchas gracias el alto mando recuerda el alto mando recuerda que podéis emplear el ICMU aguanta va a venir un médico pero va a tardar un poco aguanta aguanto si me han dado las partes de poder rematadme recibido podrá procrear aguante jico están tomando de cobertura el camión cuidado te pueden dar aquí como aquí oficial ha hecho contacto vale nada nada oficial acabo de ver que hay aquí un caja de munición en la plaza que habríamos abandonado en la retirada muchas gracias jico están en los soportales y en el camión si precisas de munición tengo recibo disparos desde 251 duque sigues conmigo sigo sigo aguanta aquí oficial ha hecho seguimos en la plaza estamos solo 3 soldados activos necesitamos refuerzos para poder mantener la posición sigo teniendo enemigos en el camión en el del fondo verdad voy a intentar tirar una granada de mano me disparan la granada también creo que les ha hecho daño la granada aquí oficial ha hecho parece ser que hemos repelido un poco el ataque y mantenemos la plaza enzo he oído algo vale ves el camión que hay ahí enfrente en 3-0 enemigos en los soportales enemigos en los soportales tiro granada tiro granada avanzado avanzado está muerto le he dado en la cabeza enzo necesito que avance hacia ese camión que hay a la derecha de la plaza de acuerdo te cubro bienvenido bienvenido capitán bienvenido capitán vale como lleváis la organización para empezar a avanzar a su punto enemigo oficial ha hecho acuérdese de parar la la semi-aruga de acuerdo un segundo oficial ha hecho asegurado la plaza y ya es seguro los refuerzos enzo estás vivo te noto un poco afónico mantén la posición y avísame de lo que veas soldado jico hay que avanzar hacia la próxima esquina que está en 2-49 soldado duque sigue usted vivo cójame la mano soldado cójame la mano no se vaya solo se ha ido se ha ido que no baje la moral soldado jico soldado enzo vamos a avanzar hacia la siguiente esquina donde está la la minería avanzamos recibimos disparo médico médico no se ha ido no soy médico no estudié medicina pero sabe usted algo de muertos porque este señor ya no va a disparar no va a disparar más avise avise su oficial dígale que estamos recibiendo un contraataque en la puerta de la plaza soldado no sea héroe no das medallas avise a su oficial ya espero que te esté bien cúrese soldado se lo dije que no se hiciera el héroe váyase tranquilo soldado ha hecho usted su deber retírese me dieron en el brazo derecho vale aguante vamos a intentar traer un médico necesito un sanitario soldado enemigo en la minería blanco derecho abran fuego necesito un médico vale es el momento de ganarnos nuestra medalla de cruz de hierro hay que avanzar hacia ese camión de acuerdo vamos enzo vamos aguante soldado estoy buscando un sanitario aguante enzo avanza con gico aquí oficial h estamos intentando mantener el contraataque por la cabeza de la plaza pero sigo necesitando un sanitario me envía de algele reemplazo general médico 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 salve ya salvo un médico pero un médico vamos médico aguante soldado lo mío es solo una rozadura corra esta esta delante del camión ya va el médico aguante voy a lanzar una granada cuidado soldado es que no le enseñaron a no pasar por delante de una ametralladora que dispara que bajas tenemos enzo esta ciudad la he visitado antes se es un lugar donde puedo esconderme lleve cuidado por su espalda cuidado actualizame informe hay que tomar esa puta casa de la esquina no tengo información de oficiales no se si estamos solos vale pero puedo comunicarme por el por la radio del camión quizás es mejor replegarnos eh no se desde donde disparan permiso para lanzar el humo al final de la calle si si permiso concedido utilice utilice las granadas como vea necesario enzo avanza avanza hacia el cartel de vinos solo podemos saltar por aquí está bloqueado no podemos bajar valerosos yo era el reemplazo del anterior médico aguante al suelo al suelo al suelo vale 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 aquí oficial ha hecho me dijeron que tenía un ratio de vida de 3 horas y me engañaron tengo numerosas bajas necesito sanitario y estamos afrontando el contraataque al principio de la plaza pero cada vez nos están comiendo más terreno y yo tengo menos hombre mantenga la posición no tenga usted miedo granada al suelo vale vale voy a ir de repuesto a la plaza voy a dejar algún hombre aquí en iglesia y me dirijo a la plaza hay una ametralladora en el que no la corre 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 habla habla radio tenemos que ir radio es usted una radio aquí ha hecho desde venga 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 le necesito aquí ha hecho desde una radio de uno de de una escuadra ajena la mía no sé si funcionará la ametralladora fija que hay encima del destacamento del semiruga vale soldado ya sé que usted es una radio pero lo necesita ahora va a coger el semiruga y lo va a poner enfrentando a la calle vamos a tener que utilizar la ametralladora al suelo al suelo humo humo hace falta humo apártese que alguien coja la ametralladora apártese 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 si habrá fuego en cuanto lo vea necesario si 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 esta ametralladora no deje de 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 disparar .. dico toma posicion toma posición en lo alto de este edificio como antes soldado ¿quien es su oficial? aquí oficial Senjiro tengo a su radio utilizando a la ametralladora del semiruga Lo digo por si lo he hecho en falta, que sepa Que está bajo mis órdenes actualmente Sí, nos estamos Replegando ahora Vale, le esperamos aquí y ahora lo recupera Manny Manny, ¿quién es su oficial? Vale Ahora usted, hasta que lleve, está bajo mi cargo Tome posición en la parte derecha A la derecha hay un camión Coja la posición desde el camión hasta que llegue Su oficial Senjiro y tome el relevo Me manda a la tomando, soy un ingeniero He venido a ayudar a la destrucción De los objetivos enemigos Tengo que encontrarme con el oficial llamado Senjiro No tengo indicaciones Estamos esperando a que venga, mientras tanto Lo único que le puedo decir es que actualmente El único objetivo que conozco para destruir Está al otro lado de este Semeruga Yo soy un Semeruga enemigo, que se ve que abandonaron En su derrota, en la lucha mientras tomábamos Tom Center y ahí está Vale, trataré de mirar a ver Actualmente es un peligro por si lo utilizan Vale, gracias Kiko Necesito Necesito reporte ¿Qué hay? Dos abatidos en los soportales Si no lo sé y otro más O dos Detrás del camión De uno a dos cantos Recibido Val, ¿qué ves? Toma posición en ese turulo de prensa Que hay en mitad de la plaza Recibido ¿Es usted un sanitario? Necesito un sanitario aquí En el flanco izquierdo Yo me ocupo de la ametralladora Val, muchísimas gracias por su servicio Me quedo con la ametralladora No pare de disparar Senjiro aquí ha hecho desde la radio del semioruga ¿Me recibe? Vale, voy a utilizar el semioruga Para intentar avanzar un poco Hacia la entrada de la plaza Y tomar una casa que hay Que es puntera para la defensa A ver, escuchadme ¿Me escucháis todos? Voy a arrancar el semioruga Y lo vamos a ir llevando poco a poco Hacia la entrada Vamos a tener que tomar Esa tienda de vinos ¿Recibido? Recibido Vamos a ver Ir detrás del semioruga No dentro, detrás He disparado a uno de los vinos Es algo que pasa en la guerra Enzo, no pare de disparar Vale, Enzo Déjenme la ametralladora Acompañe a Giko Y al resto de soldados Y vaya a tomar la casa de la derecha ¿De acuerdo? Recibido ¡Tomen la casa! ¡Tomen la casa ya! Aquí ha hecho desde el semioruga Estamos intentando tomar la casa de vinos De la entrada del pueblo ¡Vamos! Utilicen el humo y entren ¿Por qué no hemos tomado esa casa ya? ¡Tomen la casa ya! Aquí ha hecho Seguimos manteniendo el combate Con la entrada de la plaza Necesito actualización de oficiales Por favor ¡Recargando! La casa está tomada Repito, la casa está tomada Estamos todos allí Necesitamos que avance, señor Voy Rápido Recime un fuego Avance un poco antes de la esquina Que nos quedemos paralelos a la casa En estos momentos yo recibí un tiro en la cabeza Fin de la historia Vale, era verle que ahora está bien Hay que volver lo antes posible a esa plaza Aquí hay un soldado muerto Dos soldados muertos Hay otro en la esquina Alemanes Cuidado Rejimos disparos dentro de la calle Alemanes aquí Abatidos los cuatro Abatidos los cuatro Hay que reunir Hay que reunirnos en la plaza Sí, le estaba esperando Que no sabía qué hacer Me he quedado aquí solo He dicho Pues voy a esperar un nuevo video Es que he tenido que hacer Burocracia Y muy bien dispuesta Cuidado Es que he hecho un motor Aquí oficial ha hecho novedades Oficial Eh, yo no soy oficial Mi oficial me ha pedido ponerme la clase ingeniero Cuidado Tenemos algún médico Vale Un segundo Humo Aguante, aguante No gaste energía Vamos médico Haga su trabajo Cuidado 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 Recime un fuego Se en giro Tenemos problemas Médico Saque A ese herido Ya da Granada 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 Ah, está usted vivo Vaya para atrás Granada Salto Salto Granada 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 Dios mía Tenga cuidado por el flanco derecho Ok Oficial Oficial abatido Cuidado Uy, perdón Joder Que cagada con los pines Granada Granada Voy a tirar granada A la zona central Detrás del semero Ok Soldado ¿De qué patrulla es? Charly Ya va Señor Soldado En la E-Drible Aquí Vale ¿Ha visto a alguien más por allí? Negativo Solo al De la Charly Al médico Hay que buscar una alternativa La plaza está La entrada está jodida ¿De algo de aquí? No Vamos a tener que ir Con lo poco que tenemos Yo he perdido mi ametralladora En el repliegue Voy a prender ¡Soldado! 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 ¿De qué? ¡Soldado! ¡Soldado! ¿A dónde va este loco? ¿De qué patrulla es? ¿Dónde está? ¿De qué patrulla es? ¡Ah! Venga conmigo Vale Somos tres Pegados a la parte de la derecha Patrulla Enzo Enzo Radio Enzo Radio Enzo Radio Ven, ven, ven Del callejón De la iglesia Aquí ha hecho Vamos a buscar Una ruta alternativa Para intentar recoger Un semiruga Que hemos abandonado En la retirada Vale Avanzamos Hay que encontrar Ese semiruga Que se abandonó En la retirada De nuestra unidad ¿Vale? En la orden Y buscar algún superviviente Por allí En la vinoteca Solo disparos seguros Pues vamos a tener Que saltar sobre ellas Vale Déjame 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 Que eche un ojo ¿En las ruinas? Ruinas de 287 He visto Un rifle No lo veo Ahora Al suelo Y hacia las trincheras Soldado Hiku Usted que ha visto A ese soldado Lo tenga en cuenta ¿De acuerdo? Recibido Nada más que llega A la trinchera A punto allí Cuiden sus vidas Por favor No veo nada Por ahora Entra 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 Escucha el motor De Ese parece Semiruga Si Hay un semiruga Adelante Quiero Intenta Soldado ¿De qué unidad Es usted? Al suelo Soldado Al suelo Unidad Charlie Esto es la Eibol ¿No tiene usted Punto de repliegue? Venga con nosotros Lo tenemos Tengo que intentar Pasarse mi oruga Posiciones Soldado Hiko ¿Desde dónde le han dado? ¿Lo ha visto usted? Está en la callejuela A la derecha De la trinchera Recibido Aguante Tranquilo Escuche Yo sé Yo No puedo curar Granada Escucho Campanitas Aguante Soldado Hiko Eso Eso no me lo ha enseñado En la medicina Eso es de la vida Soldado En pocas horas Ha pasado usted En la trinchera Enzo Granada Aguante Aguante Soldado Hiko Voy a intentar Traerle un Creo que está bien Dice Dice que veo campanas O que escucha Entonces no está bien Siga la trinchera Rápido Menos charla Enemigos En la casa Rota Dieciséis Tejado Tenemos muy poco tiempo Manny Usted Usted Conduce Se sube Y marcha atrás Enzo Ametralladora Yo entraré en la casa ¿De acuerdo? Corre Corre Enzo Corre 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 Enzo Corre Esta misión Era una locura Desde el principio Venga aquí Capitalistas Y técnico Y acabe con esto La mía Te estoy escuchando Venga aquí Remáteme Cuidado hijo Me han disparado Podría ser Podría ser Podría ser Estamos intentando Recuperar un Semeruga Que dejamos Abandonado Pero Es posible Que necesitemos Apoyo Aguanta Duque Ve hacia delante A veces haces contacto Con alguien más De la cuadra A la división A la división A la división A ver si es posible Utilizar un vehículo Ligero Que tenemos Abandonado Recibido Recibido Muchas gracias Vamos Quieto Médico Quieto Vale Estamos en la escuadra Completa Soldado Hico Acabo de ver Como un soldado De la charla Ha corrido Para aquí Como si estuviese Pero hay que ejecutarlo Por deserción Déjelo Ahora mismo La charla No es nuestro problema Nuestro problema Es que tenemos Un Semeruga Abandonado Y va a venir Un blindado Para intentar Ayudarnos Pero evidentemente Vamos a quedar Bastante en cuestión Si No recuperamos Ese blindado Antes Así que Habrá que ir Habrá que montarnos Venir hacia este punto No meternos otra vez En ¿Desde qué flanco Deseáis? En la plaza Traerlo para acá Dar la vuelta por allí Volver a la plaza Desde Rude Gisman ¿O qué? Afirmativo Porque creo que Está toda la afluencia enemiga Y no tienen nada Cubriendo las retos guardias Pues Primero Hico Luego Enzo Luego yo Y luego Duque ¿De acuerdo? Oído Vamos Si perdemos El Seberuga El Führer Dave Nos manda Siberia Sí Enzo Ojo izquierda Disparo Disparo No Hay que recuperar El Semeruga Hay que recuperar El Semeruga Vamos 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 por aquí Hay que recuperar El Semeruga Voy a tirar una granada De humo Para despistarlos A ver Las cosas con cabeza No asomes No asomes No asomes Vale Hay que correr Coger el Semeruga Una sola persona Se monta en el Semeruga Lo arranca y se lo trae ¿De acuerdo? Enzo Enzo Tú eres buen tirador Hico Tú eres buen tirador Necesito un buen tirador Y un buen conductor Enzo Tiramos humo Y lo intentamos ¿De acuerdo? Pillo el desecho Vamos Enzo Es tu momento Le daré una medalla Si lo consigue Hico Tome la casa Hico Tome la casa A la orden Duque Si coge el Semeruga Usted coge la ametralladora No veo a ninguno Pero disparo Por si se asusta Semeruga ha arrancado Hico Vámonos Para 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 Súbase Gira a la izquierda Gira a la izquierda Enzo Nos va a matar Gira a la izquierda Siga recto Y en la siguiente esquina A la izquierda Este era el mejor conductor Aquí oficial ha hecho Hemos logrado recuperar El Semeruga Vamos a ir a Rue de Gisbar Y a intentar apoyar El 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 tanque disponible Con nuestra ametralladora Gico Conduzco a usted A la orden Duque Déjeme Vaya 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 hacia Rue de Gisbar Cuando lleguemos a la plaza Y tengamos Sitios descubiertos Os avisaré Para que desembarque Enzo Y Duque ¿De acuerdo? Aquí ha hecho Entramos desde Rue de Gisbar Con ametralladora Cuando quiera Poco a poco Gíreme izquierda Gíreme más Gíreme más Pero bueno Hemos logrado Cogele el Semeruga ¡Lacho! Aquí oficial ha hecho Me pongo Necesito que avance Recargando Para atrás Para atrás Para atrás Avance Avance Aquí ha hecho Apoyando con Semeruga Desde Rue de Gisbar Poco a poco Poco a poco Puede ser No nos sale No nos sale nada bien Estamos totalmente Cagándonos Pase 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 Entramos Vamos Vamos Entra con ese Semeruga Acaban de reventar Nuestro blindado No tenía apoyo No tenía apoyo Hacia adelante Arranca Nos cubrimos contigo Poco a poco Recargando Avancen 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 Apague el motor Que no nos localicen Tomen la casa De la esquina izquierda ¿Queda alguien vivo? Dios Tenemos un tirador arriba Permiso para tirar humo Y acercarme Si, si Hay gente en la plaza Igualmente Ya menos médico Se cubre Se cubre Solo me queda un humo Hay que tomar La casa de la izquierda Urgentemente Vamos Eso No hagáis team kill Ni matéis No hagáis